Bien, vamos a ver cómo configurar el metadato de DOI en el Open Journal Systems. Va a declarar antes que tienen que tener contratado el servicio de DOI que le ofrece los REF. El producto, para contratarlo, tienen que contratar a la empresa. Digamos que se contactan desde la página oficial de la empresa. Van a hacer firmar un contrato. Van a pagar una empresa y creo que ya ahí pueden empezar a activarlos. Una vez que tienen, les van a dar unos datos que es un usuario, una contraseña y el prefijo. Con esas tres cosas se conectan en el sistema. Van al panel de control. En ajuste se van al sitio web. En sitio web van a ir a módulos o plugins, llámenlo como quieran. Esto está más para el fondo. Acá, módulos de identificador público. Lo activan, al módulo de DOI. Si no está, pídanselo al soporte informático o quien sea que lo instale. Es un módulo muy usado que siempre está al día con actualizaciones. Si ustedes tienen, fíjense que esté actualizado y sea compatible con la versión de OJS que tienen. Apretan acá en la flechita. Se van a ajustes. Y acá van a llenar algunos datos. Primero le preguntan a qué quieren asignarle el DOI. Si al número, al artículo en general o a alguna galerada específica. Eso suele darse cuando tienen muchas galeradas y tienen datos primarios, tipo de cosas. Si no, con el número y el artículo yo creo que es suficiente. De última ponen en el PDF o en el HTML. Ese DOI lo pegan, ¿sí? Junto con otros datos. Prefijo, bueno, es el prefijo que le da a la empresa. Lo colocan acá. Y el sufijo es el que tenemos que construir. ¿Qué es esto del prefijo y del sufijo? El DOI, como ustedes saben, todas las direcciones DOI. Esto es una dirección web estaríamos creando, ¿no? Es DOI.org, creo, si no me equivoco. Esto está... Voy a buscarlo. Eso vamos a verificarlo. Pero todas las direcciones, estos DOI que creamos, están compuestos por, como les dije, DOI.org. Y después tiene el prefijo y el sufijo después. Entonces, punto de arroje, el prefijo, este 10.000, o bueno, no 10.000, pero 103.000, es un millón 031, 048. Empieza con 10 y punto siempre. Y el sufijo, que es el que tienen que construir ustedes, ¿sí? Acá ya en el prefijo, que se lo da a la empresa. Y el sufijo lo tenemos que construir. Es un patrón que va a ir cambiando con cada número y artículo. Muy parecido, ¿sí? Y en el sistema, acá, nos da tres opciones. Tres opciones que son para que sea... Dos de las cuales son para que sea un patrón constante y otra que es individual. La individual es esta. El medio que les pregunta si quieren hacer un DOI individual para cada artículo. Lo cual no lo recomiendo porque es mucho trabajo y tienen que colocarlo manualmente en los procesos editoriales del sistema. Si no, puede ser un patrón por defecto. Acá les indica cómo es. ¿Qué es esto de porcentaje? Punto. Ya lo vamos a ver aproximadamente, como parece bien. Ustedes pueden leerlo acá y guiarse, ¿no? Pero vamos a explicarlo bien. O un patrón predeterminado. Es un patrón que se va a utilizar siempre. Pero esto lo definimos como queremos que sea. Bien. Para este ejemplo, para esta revista, han puesto el patrón. Este número y esto. Para los números, el mismo número. Y esto para los artículos. Si ustedes se fijan, la única variedad que tiene de este DOI para el número como para el artículo es el porcentaje A. ¿Para qué es porcentaje B? ¿Qué es porcentaje I? ¿Y qué es porcentaje A? Bueno. Acá dice. Usa el patrón introducido abajo para generar sufijos DOI. Usa porcentaje J. Si yo pongo porcentaje J acá, te va a colocar las iniciales de la revista. Si yo pongo porcentaje B corta, te va a colocar automáticamente el volumen de número. Porcentaje I te va a colocar automáticamente el número de número, valga la redundancia. Y porcentaje. Bueno, ahí están todos los porcentajes. Que se inicia cada uno. Entonces, va construciendo un patrón sin que tengamos que colocar nada. Ahora, si yo pongo volumen. Volumen acá. Va a colocar volumen. ¿Sí? Entonces, la idea es ir combinando puntos para utilizarlos como espacios. Porque no se puede poner espacio en una dirección web. Y los porcentaje B, porcentaje I, porcentaje A. A es el ID. Por ejemplo, es el ID único que tiene cada artículo en el OJS. ¿Bien? Entonces. Esto va a quedar así. Este número es el ID CCN de la revista. La revista ha elegido tener el ID CCN. Punto. Para diferenciar. Pusieron una B corta. Y el porcentaje B. O sea que. Nosotros sabemos que donde ahí está marcado en azul. Va a salir automáticamente el volumen de dicho número. Y la B corta, ¿para qué la pusieron acá? Y para indicar que es el volumen. Imagínense que es 15. Va a aparecer B corta. Siempre va a aparecer B corta. 15. Y lo mismo con número. Porcentaje I. Indica acá. Que es el número de la publicación. ¿No? Entonces. N. Porcentaje I. Automáticamente va a aparecer siempre. El número de la. Si es que ustedes utilizan ese patrón. ¿No? Si ustedes no utilizan el patrón S. Utilizan. Lo ajustarán a su forma. ¿No? Y acá. Es exactamente igual. Para los artículos. Solo que al final. Ponen punto. Porcentaje A. Para indicar. La identificación única de cada artículo. Y todo esto. ¿Cómo queda? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ejemplos de un número. Primero. ¿No? Y después. Un artículo. Acá tenemos un doido de un número. De esta misma revista. Que. Bueno. El prefijo. Siempre aparece primero. El que está acá. Y el sufijo. ICCN. Volumen 15. Número 1. Volumen 15. Número 1. Porque esto. Acuérdense que puso. B. Porcentaje B corta. Que es lo que indica automáticamente. El porcentaje de volumen. Y. 1. Porcentaje I. Y. ¿Cómo saco todos esos cálculos? Esto te lo indica todo acá. Te lo explica acá. Así que lean atentamente eso. Y fíjense. Cómo quieren construir. Un patrón. Predeterminado. Si no lo quieren hacer. Usen el patrón por defecto. Ya lo uso. Fíjense que lo combina. Automáticamente. Yo recomiendo un patrón. De estos personalizados. Pero bueno. Úsenlo como quieran. Mientras no usen el individual que tienen que subirlo a cada número. Está bien. Bueno. Tenemos un par de opciones más. Con eso ya estaría. Ustedes ponen guardar y se configura. Y ya vemos qué pasa después. Pero tienen un par de opciones más. Más. Asignar doy. ¿Qué quiere decir? Dice. Vamos a ir con este primero. Asignar doy a los objetos publicados de esta revista. Que no dispongan ya de uno. Imagínense que. Que tienen 10 números. Ya la revista tiene sus años. Y quieren. Recién empiezan a contratar el servicio de doy. Bueno. Si yo aprieto este botón. Le va a asignar. El sufijo y el prefijo. Automáticamente como metadato. A todos los artículos y números que no posean. O galeradas también. Que no posean el doy. Bien. A todos. Juntos. La guarda es una. Es bastante útil. Si se equivocaron. Tenemos reasignar doy. Que hace lo mismo. Pero le reasigna todo. Se cambia. Su configuración. Los doy. Ya han sido asignados. No se verán afectados igualmente. Pero bueno. Esas son dos opciones que tienen. Y nada. Una vez cuando ponen guardar. No vamos a poner guardar acá. ¿Qué realiza esto? Lo que hace es que. Cuando subamos artículos. Vía proceso editorial. Acá en los envíos. O. Vía. Quick submit. Que es el. Plugin. El módulo. Que sirve para. Para subir artículos. Sin tener que hacer el proceso editorial. Automáticamente. En ambos procesos. Te va a asignar el metadato del doy. Lo cual. Es muy bueno. Si ustedes lo. Eligieron. Con patrón. Es individualmente. No. En un momento. Vamos a tener que llenarlo. Así que. Bueno. Nada más. Así se. Se configura. Un doy. El metadato. Y ahí también. Vimos un par de opciones más. En el módulo. Hay otro video. Donde explico. Cómo activarlos. Porque no termina acá. Acá va a aparecer. El metadato del doy. Que va a aparecer. Por ejemplo. Vamos a tener un artículo. Aparece. Acá. Pero cuando yo entro. Me da un error. ¿Qué quiere decir? Que hay un. Una dirección no válida. Va a aparecer un doy con error. Entonces lo tenemos que activar. Que es en otro video. Pero si. Cuando ya se active. Te van a llevar al mismo lugar. Yo aprieto clic acá. Y me lleva al mismo lugar. Bueno. Nada más. En cualquier cosa. Me escriben abajo. Y yo contesto cualquier duda. Gracias. Gracias por ver el video.